Alarmados por el creciente poder de Francia, los prusianos le retaron. Napoleón hizo un rápido trabajo con ellos. La idea de que Prusia pueda tomar el campo de batalla contra mí, dijo, me parece tan ridícula que no merece discusión. En menos de tres semanas, hizo rendirse a los prusianos tomando 140.000 prisioneros. Y dejando 25.000 muertos o heridos. El poder del ejército prusiano había sido destrozado por completo. Napoleón marchó triunfante por Berlín al compás de la Marsellesa, invocando la revolución, la igualdad y la abolición de los privilegios. Ahora el amo de la Europa Occidental acababa con las leyes feudales y obligaba a los países que había conquistado a aceptar las nuevas leyes que había creado para Francia, el Código Civil. Pero él no gobernó en nombre de la libertad. Cuando 1806 estaba a punto de terminar, Napoleón seguía en guerra. Austria y Prusia se habían rendido. Pero los rusos, cubiertos de sangre en Austerlitz, y Gran Bretaña, potencias mundiales en el mar, seguían siendo peligrosos enemigos. Contra Inglaterra hizo una guerra económica. Un bloqueo continental, prohibiendo a los países europeos que comerciaran con las islas británicas. Para vencer a Rusia, marchó con sus soldados hacia Polonia. Napoleón estaba en Varsovia cuando quedó atónito por las noticias de un ataque sorpresa ruso. Se retiró primero a Eiliau, a 230 kilómetros de la frontera rusa. Luego, a la vecina Friedland. La matanza en las dos batallas fue devastadora. 70.000 soldados franceses y rusos murieron o fueron heridos. Los términos de la paz de Napoleón fueron generosos. No exigió ningún territorio ruso. A cambio, el zar aceptó convertirse en aliado de Francia, unirse al bloqueo continental y negarse a comerciar con Gran Bretaña. En 1807, el imperio de Napoleón se extendía desde la costa atlántica hacia las estepas de Rusia, desde el Mar del Norte al Mediterráneo. Gobernaba a 70 millones de personas, franceses, italianos, holandeses, alemanes y polacos. No había habido un imperio tan grande desde los tiempos de Roma. Orgulloso de su poder, soñó con unir a toda Europa bajo las leyes francesas.